Soy michoacano hasta el polvo que levantan mis talones Yo no le tengo a la muerte, ni tampoco a las prisiones Por el negocio que tengo, me buscan unos cabrones Cuerpano de uno humilde, en Buenos Aires nacido Y las mañas que ahora tengo, se las debo a un gran amigo Me enseño a venderle todo, lo que llaman prohibido Empecé de muy abajo, no tenía otra salida Hay que tenerlos bien puestos, para llegar hasta arriba Mi escuadra de quince tiros, me ayuda a cuidar mi vida Cali por mi eres testigo, tu sabes como llegué El imperio que ahora tengo, poco a poco lo formé El poco el me dicen todos, y hasta el nombre ya olvidé Moreno, Siapaxingán, San Antonio y Ceñidor En mi bus tan arreglado, hoy contento siempre voy Y en Buenos Aires me espera, la que es dueña de mi amor En Modesto, California, los narcos me han detenido Solamente por tus fechas, quieren llevarme al presidio Pero me pelan los dientes, porque no me les humillo Las olas como el dinero, dicen que vienen y van El coco ya se despide, se va para Michoacán Hoy estas fiestas de octubre, de mi lindo Apaxingán André, pasé el coco con...